La tasa es... ¿Qué es una tasa? Ya saben, ¿no? Vamos a ver. A. La probabilidad de aparición de un fenómeno. Creo que eso está repetido, ¿no? B. El número de sucesos ocurridos en relación a las posibilidades de ocurrencia. C. El número de sucesos ocurridos por cada 100 veces la posibilidad de ocurrencia de esta. D. La probabilidad de aparición de un suceso por unidad de tiempo. Era la D, ¿no? La probabilidad de aparición de un suceso por unidad de tiempo. A ver, esta pregunta. Respecto a las tasas epidemiológicas o a todas las tasas de las que hemos hablado. ¿Es cierto que el denominador es la población susceptible? B. Se utilizan esencialmente como indicadores del medio. C. Deben expresarse en tanto por ciento. D. No tienen unidades o E. Son sinónimos de proporción. ¿Cuál es cierto? Esto, ¿no? El denominador es la población susceptible. En el caso en que calculamos la tasa de mortalidad general, el denominador era toda la población. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos en riesgo de morir de cualquier cosa, ¿verdad? Por eso el denominador es la población susceptible. De morir en el caso de tasa de mortalidad o de enfermar en el caso de la tasa de incidencia. Cuando se señala que de 220 pacientes que se ven en nuestra consulta, 100 son hipertensos, ¿estamos hablando de qué? Miren que aquí no hay unidad de tiempo. Incidencia acumulada. Densidad de incidencia. Estos son dos conceptos un poco diferentes. Prevalencia. Cualquiera de ellas o ninguna de ellas. ¿De qué estamos hablando si decimos yo en... De 200 pacientes que ven en mi consulta, 100 son hipertensos. Estoy hablando de prevalencia. Es como... Estoy hablando de una fotografía de lo que pasa en mi consulta privada, ¿no? Por decirlo. Yo no tengo consulta privada, pero eso es lo que pasaría si tuviera. Tendría más pacientes todavía. 18. Durante el año 1980, se produjo un escape de gas radioactivo en una planta de fabricación de sustancias radioactivas. O sea, hubo ahí, en ese lugar sucedió algo, ¿no? Algo dañino para la salud. La planta tenía 500 obreros. Aquí tenemos un grupo de personas susceptibles a enfermarse por este accidente. De 500 obreros. La ciudad más cercana a la planta se encontraba a 1000 kilómetros de distancia. Bueno, sin punto. Y tenía 2000 habitantes. De 1980 al año 2012 se diagnosticaron 25 casos de leucemia mielocítica. Entre los obreros. Y la ciudad más cercana, 5 casos de leucemia. O sea, entre los obreros, entre estos, ¿cuántos obreros? 500 obreros, han ocurrido 25 casos de leucemia. Y en la ciudad más cercana, que tenía 2000, han ocurrido 5 casos de leucemia. ¿Cuál será la tasa de incidencia de leucemia en la población expuesta? ¿Cómo calculamos? Agarramos a todos los enfermos, a los que han presentado la enfermedad, y los dividimos entre el total de expuestos. Los expuestos son todos los obreros más la población que estaba a 1000 kilómetros. Entonces, la respuesta es la C. 12 por cada 1000 obreros. Es lo que está aquí, en este cuadrito. Si nos sale 30, al final la suma de los enfermos es 30, y de los susceptibles 2.500. Lo dividimos y nos sale 0.012, que multiplicándolo por 1000, serían 12 por cada 1000. Vamos a ver esto. La ley general de salud, es una ley peruana, 26842, establece que la salud pública es responsabilidad de quién? De las organizaciones sociales, compartidas por la sociedad del estado, primaria del estado, o compartida por el individuo y la sociedad, o compartida por el individuo, sociedad y estado. La responsabilidad de salud pública es de? El estado, eso nunca se olviden. En la constitución del 79, se establecía que todo ciudadano peruano tiene derecho a la salud. En la constitución del 93, esto ha cambiado. No, ya no es que todo peruano tiene derecho a la salud, sino es que todo peruano tiene derecho al acceso a la salud. Esa introducción de tener derecho al acceso, cambia bastante el contexto. Una cosa es decir, tengo derecho a la salud, o sea, tengo derecho a estar sano. Y otra es decir, tienes derecho al acceso porque ahí está tu hospital, si quieres, andas, atiéndete. Pero ahí está tu acceso a la salud. Entonces ha cambiado eso entre las dos constituciones. Hoy en día, el derecho es al acceso a la salud. Pero la salud pública sigue siendo responsabilidad primaria del estado. Muy bien, vamos a ver ahora, vamos a fijarnos con todo lo que hemos aprendido, de tasas y todo eso, a ver nuestra realidad. Ahora veamos nuestros propios zapatos. Ya dijimos, la población peruana estimada al 2012 es de 29.9 millones de habitantes. Somos prácticamente 30 millones. La composición es igualitaria entre varones y mujeres, o sea que es falso eso de que hay más mujeres, que hay menos varones, etc. Es igual, varones y mujeres prácticamente es mitad y mitad. Y nuestra ciudad de Lima concentra el 31% de la población total, siendo, como ya saben ustedes, la población con la, perdón, la ciudad con mayor población. Esta es la distribución de la población por departamentos. Si ustedes miran aquí, cada barra indica la población en millones de habitantes. Y Lima está más o menos 9 millones. Y miren, una brecha inmensa entre Lima y las demás ciudades, las más pobladas. Bueno, esto es en departamentos, no ni siquiera en ciudades. Los departamentos que le siguen a Lima en más poblados, Piura, Libertad, Cajamarca. Y el menos poblado, Madre de Dios. Es el departamento con menos población. Vamos a ver un poco los indicadores de salud en nuestro país. Estos indicadores nos van a dar una idea de cómo estamos ahorita, en este momento. Existen diferencias en todos los indicadores y se considera cada región. Como hemos visto, no solo en población Lima es diferente a las demás regiones, sino en todo lo demás, en acceso a la salud, en enfermedad, en estratos económicos y en todo lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante. Todos los indicadores que toquemos en adelante hay que tener presentes que son promedios. Si yo le digo aquí en Lima, una persona puede ganar hasta 20.000 o 40.000 soles, una persona que trabaja para el Estado. Y en Huancabelica, una persona que es agricultor puede ganarse al mes 50 soles. Si yo divido entre dos, voy a decir que los dos ganan 5.000 soles cada uno. Pero eso no es cierto. Hay que tener en cuenta que todo lo de adelante que sigue son promedios. Son promedios que no necesariamente reflejan que esto sea así. Hay que tener en cuenta las diferencias que hay entre las regiones o entre las ciudades y áreas rurales. Miren, como dice aquí, las regiones más pobres por lo general tienen peores indicadores de salud en nuestro país. Peores indicadores sociales, peores indicadores educativos y necesidades básicas insatisfechas, más necesidades básicas insatisfechas todavía. Bueno, aquí tenemos el mapa del Perú con la densidad poblacional. El más denso es Lima, le van siguiendo estos departamentos del norte y el departamento que tiene menos población es Madre de Dios. Y seguido de Pasco. ¿Cómo ha crecido nuestro país? La tasa de crecimiento poblacional refleja la velocidad a la que crece una población. Y en nuestro país esta tasa de crecimiento ha disminuido en los últimos años. Antes la población crecía y crecía más rápido, pero últimamente se ha visto que la población está creciendo cada vez más lento. O sea, están naciendo menos personas en proporción al tamaño de la población. Actualmente la tasa de crecimiento es esta, 1.2% y algunos dicen inclusive menos, 1.1% anual. Es decir, que la población aumenta a razón de 1.2 personas más por cada 100 habitantes por año. 1.2% anual. Y esta tendencia a decrecer de la población peruana hace suponer que según los estimados para el año 2050 nuestro crecimiento va a ser de 0.5%. O sea, más chiquitito todavía. O sea, vamos a crecer en cuanto a población cada vez menos. Si ustedes ven este gráfico, aquí en azul está la tasa de crecimiento. Antes, en el año 60 crecíamos más o menos a 3%. Luego ha ido disminuyendo, es decir, que cada vez hay menos nacimientos, menos hijos por la proporción de la población. Y hoy en día estamos creciendo aquí, en 1.2% más o menos, ¿no? Esta es una tendencia mundial, ya que como ustedes ven aquí, países cercanos como Ecuador y Chile también han disminuido su tasa de crecimiento demográfico, ¿no? Y esta tasa de crecimiento de la población no solamente se da por los nacimientos, sino también por la gente que va a venir de afuera o por la gente que va a emigrar a otros países, ¿no? Todo eso en su conjunto nos da en cuanto está creciendo la población. Esta tasa de crecimiento de nuestra población se va a encontrar determinada por tres factores principales, que son la natalidad, la mortalidad y los saldos migratorios. En cuanto a la natalidad, principalmente vamos a ver la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad, que son cosas diferentes. La mortalidad, tanto la tasa de mortalidad y también vamos a ver la esperanza de vida al nacer, qué significa y cuánto está en nuestro país. Y los saldos migratorios pues se miden por las emigraciones o las inmigraciones, ¿no? Cuánta gente sale o cuánta gente ingresa a vivir en nuestro país. Muy bien, recordando lo que ya hemos visto en cuanto a natalidad, la tasa bruta de natalidad es, se calcula así, ¿no? El número total de nacidos vivos en un año sobre el número de pobladores a mitad de ese año. Miren, aquí la tasa bruta de natalidad, en este caso el denominador es el número total de los pobladores a mitad de año, por mil. ¿No? A diferencia de la tasa de fecundidad global o tasa de fecundidad general, en el cual es el número de nacimientos, también vivos obviamente, sobre el número de mujeres en edad fértil. ¿Ven? La fecundidad es entre el número de mujeres en edad fértil, natalidad es entre el número de pobladores a mitad de año. Por lo tanto, ¿quiénes son las mujeres en edad fértil? ¿De qué edad a qué edad? ¿Recuerdan? Son de 15 a 45, ¿no? Número de mujeres en edad fértil. Miren, la tasa bruta de natalidad, en el Perú la tasa bruta de natalidad es de 19.13 por mil habitantes. O sea, por cada mil habitantes peruanos nacen 19.13. Y la tasa de fecundidad global indica en promedio cuántos hijos tiene una mujer, ¿no? En el Perú esa tasa es de 2.6 hijos por cada mujer. 2.6 hijos. Esta es la tasa de fertilidad que ha ido decreciendo, las mujeres poco a poco están teniendo menos hijos, ya no hay muchas familias numerosas como antes, ¿no? Y esto es también, como les digo, general en toda la región. En cuanto a la mortalidad, la tasa de mortalidad general que ya hemos visto anteriormente cómo se calcula en nuestro país, dijimos que es de 5.95 por mil habitantes, ¿no? Y las principales causas de muerte, ¿cuáles creen que son? Son las infecciones respiratorias. O sea, son causas de muerte que en realidad, pues, no deberían, ¿no? Nosotros aquí en Lima decimos infección respiratoria, ¿quién se muere? Salvo los viejitos que están muy malos, los pacientes con cáncer. Pero es la principal causa de mortalidad. En segundo lugar, si nosotros vemos las estadísticas, vemos que son las, se catalogan como septicemias en la segunda causa de mortalidad o sepsis. Y en tercer lugar están las enfermedades cardiovasculares. Pero si nosotros tomamos la primera, que son infecciones respiratorias, y la segunda causa, que también son infecciones, porque septicemia también indica infecciones, vemos que las principales causas de mortalidad son las infecciones. Y la segunda causa de mortalidad en general son las cardiovasculares. Por eso, como dice este otro párrafo, se puede decir, por lo tanto, que la principal causa de muerte general en Perú son las infecciones. Seguidas, en segundo lugar, por las enfermedades cardiovasculares. Y esto es lo que se tiene aquí. Por cada mil habitantes, miren, las infecciones respiratorias agudas van a la cabeza en mortalidad, seguido de septicemia, aquí no está la septicemia neonatal. Y en tercer lugar, enfermedades isquémicas del corazón. De ahí vienen todas las demás causas, cada vez menores. En cuanto a la mortalidad de las madres, mortalidad materna que se da durante el periodo perinatal, las principales causas, esto de aquí no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, siguen siendo la principal causa de las hemorragias. Miren, casi la mitad de todas las muertes maternas se deben a hemorragias. Y la mayoría de estas se deben a retención placentaria principalmente. Esto es curioso, ¿no? Porque esto no debería haber, no debería pasar. Una mujer no debería morir por hemorragia. Una mujer dando a luz no debería morir por retención placentaria. Pero todavía tenemos que el 50% de todas las muertes maternas son por hemorragias. Les sigue la preeclampsia y eclampsia, ¿no? La enfermedad hipertensiva o hipertensión inducida por el embarazo con 19%, que son preeclampsia severa y eclampsia. Y en tercer lugar, las infecciones propias del periodo perinatal, 10.2%. Son un grupo de enfermedades que en realidad no tendrían por qué morir las madres por esto, ¿no? Hemorragias es curioso. Nadie debe morir por hemorragias, por hipertensión inducida por el embarazo si tuviéramos mejor infraestructura. O sea, si tuviéramos mejor inversión en salud, podríamos prevenir todo esto. Bueno, la tendencia en los últimos años es a la reducción lenta de esta mortalidad. Poco a poco se va reduciendo la mortalidad materna, pero todavía es importante y las causas son importantes, ¿no? La tasa de mortalidad infantil en el Perú ha disminuido también. Recuerdan, ¿no? La tasa de mortalidad infantil es esto, el número total de fallecidos menores de un año en el lapso de un año sobre el número de nacidos vivos en ese mismo año. Esta mortalidad ha disminuido. Hoy es del 15, más o menos de 15 muertes por cada mil nacidos vivos. Y esta disminución más notoria ha sido en los últimos 50 años, ¿no? Debido a la vacunación y a la atención primaria principalmente, ¿no? Ahora, esto de acá, como les vuelvo a repetir, esto de 14.9 es un promedio nacional, pero no es en realidad, no refleja las diferencias que hay. Por ejemplo, aquí ustedes ven que Loreto y Puno tienen tasa de mortalidad infantil de 40. Comparado con 14.9, que es el promedio, 40 es altísimo. Por otro lado, Lima e Ica tienen por debajo de 13. Entonces, si promediamos, todo sale 15, ¿no? 14.9. Pero hay que tener en cuenta que departamentos todavía, por así decir, los pobres, ¿no? O sea, económicamente tienen mucha tasa de mortalidad infantil. Y la tasa de mortalidad infantil en Latinoamérica es de 18. O sea, nosotros estamos un poco por debajo de la tasa de mortalidad infantil en Latinoamérica. Pero todavía esto es alto, ¿no? Y aquí tienen las principales causas de mortalidad infantil, o sea, las muertes en menores de un año. ¿Cuáles son las principales causas? Dice, las enfermedades respiratorias del periodo perinatal y las infecciones respiratorias agudas. Todos los años vemos como los niños más pequeños mueren en Puno, en Cusco, en Junín o en Cabelica cuando hay heladas, ¿no? Es triste ver eso, pero es lo que ocurre. Y aquí tenemos un gráfico de la tasa de mortalidad infantil por departamento. Como yo les decía, a este extremo Puno y Loreto. Puno y Loreto tienen las tasas de mortalidad infantil más altas, ¿no? Las más bajas Lima e Ica. Y aquí hay un continuo, una especie de escalerita, ¿no? El promedio se ubica más o menos, en cuanto dijimos, en 14 o 15. O sea, por acá, por aquí estaría el promedio, perdón. Por aquí estaría el promedio, ¿no? De mortalidad infantil. Bueno, y la tasa de mortalidad neonatal se calcula diferente. La tasa de mortalidad neonatal se calcula así, como ven ustedes, el número de defunciones, ya no en menores de un año como en mortalidad infantil, sino es en menores de 28 días de vida, sobre también el número de nacidos vivos. O sea, el denominador no cambia, pero el numerador para mortalidad neonatal es menores de 28 días, ¿no? En nuestro país la tasa de mortalidad neonatal es de 11 por cada 1.000 nacidos vivos. Es un poco menos que la mortalidad infantil. Y las principales causas de estas muertes neonatales son infecciones también a la cabeza, la prematuridad, en segundo lugar, y la asfixia y trauma, en tercer lugar. Son causas prevenibles. La mortalidad neonatal más alta se encuentran de nuevo en Puno, de nuevo en Loreto y en San Martín. Y las menores tasas de mortalidad neonatal se registran en Lima y Madre de Dios. Lima porque tiene más índice de desarrollo y Madre de Dios porque tiene mucho menos población. Bueno, vamos a ver este otro concepto que es la esperanza de vida o también esperanza de vida al nacer. Este es su concepto, miren. Años que un recién nacido puede esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento en que nace siguieran siendo las mismas a lo largo de toda su vida. Es decir, según el grado de desarrollo actual, por ejemplo, de Lima, según que hay hospitales, según la tasa de mortalidad por cada edad, ya sabemos cuántos neonatos mueren, cuántos menores de un año mueren, cuál es la tasa de mortalidad general. Todo eso sabemos. Si todo eso se mantendría igual, cuánto de esperanza de vivir tiene una persona que nace en este momento. Eso es la esperanza de vida. Si todas las condiciones se mantuvieran iguales, cuál es la esperanza de vida de un nacido en este momento. También, otra definición es el número medio de años que una persona puede prever que vivirá si se mantienen en el futuro las tasas de mortalidad por edades del momento en la población. Eso es la esperanza de vida. ¿La esperanza de vida se ha ido prolongando o ha ido disminuyendo? Se ha ido prolongando, ¿no? Ustedes pregúntenle a personas mayores, a sus papás, abuelos, si es que tienen o tíos. Y en el tiempo en que ellos eran jóvenes, decir una persona de 70 años era un viejo, pues, ¿no? 70 años viejo, ya ese ya se va a morir. Pero hoy en día uno de 70 años es joven, ¿no? Decimos, uy, se ha muerto joven, 70 años, ¿no? Hoy en día la esperanza de vida está prolongada. ¿Cuál es la esperanza de vida en el Perú actual? Es de 73 años, ¿no? 73 años. Y se va a seguir prolongando. Miren que en 1950 la esperanza de vida en el Perú era de 44 años. La esperanza de vida media era de 44. O sea que la gente moría mucho más joven, ¿no? Esto también sirve para que las autoridades hagan que la edad de jubilación sea cada vez mayor, ¿no? Antes era 60 años, luego 65, 70 en el caso de los médicos, la jubilación. Como la gente vive más, tiene que trabajar más. Los departamentos, de nuevo, en nuestro país hay desigualdades. Los departamentos que muestran mayor tasa de mortalidad son aquellos que tienen menor esperanza de vida. Obviamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los que tienen menor esperanza de vida? Juan Cabelica, Apurímac, Cusco y Puno. Que en promedio tienen, entre todos ellos en promedio, cuatro años menos de esperanza de vida que este promedio, ¿no? Ellos están más o menos en 69 años de esperanza de vida. Y la mayor esperanza de vida en el Perú se encuentra en el Callao, junto con Lima. Aquí tienen la esperanza de vida al nacer, por cada departamento, ¿no? Como dijimos, el Callao tiene la esperanza de vida más alta y la más baja tienen en Huancabelica, Apurímac, Cusco y Puno. Que son departamentos, digamos, con bajo desarrollo, con índice de desarrollo, ¿no? Bajo índice de desarrollo. Bueno, en cuanto a la migración, hay gente que ingresa y hay gente que sale. La emigración, o sea, la salida de personas fue de 145 mil para el periodo entre el 2005 y el 2010, ¿no? Y tampoco hay predominio de sexo del emigrante, o sea, emigran por igual hombres y mujeres.